A ver chicos, poneros, poneros, sonreídos, a ver, gracias, a ver, a ver, Javier y Patri. Gracias. Pero poneros, venga, que os hago otra foto. Muchas gracias. Gracias. Mira Prats. Iker, mira a mi Prats. Cuidado, que estoy molestando. A ver chicos. Muchas gracias. No, no. No entiendes o qué.